Ay, báilalo, báilalo Bumpa nere de bumpa nere de slime Confident you never get a decline Man come off and dig your take time One C and Steph landin Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Vesplando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso, te daré Calipso, un, dos, tres, Calipso Por un, dos, tres, Calipso Un poquito de cerrón en tu boca Pero tan poquitos pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres, abuena Anyway, Demi, do you know I tip it up Top down, all in your town, we live it up Still got an attitude and I don't give a what Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up We're the team set up, y'all I get techo And my moves low, so they're done just better You know we never lie Pull up to the front, but we're coming to the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volviendo toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Cali, sol Si tú te quedas conmigo Cali, 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 cali Música 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 Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo hay que ir Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo hay que ir Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se tapa comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dice que es el incidente cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Tú tienes el sal Otra como tú mami no hay Pégate, dale fue un baile Qué tú quieres avec Otra como tú mami no hay Pégate, dale fue un baile Qué tú tienes anges Otra como tú mami no hay Venga te dale un baile que tú tienes el site Otra como tu mami no hay Venga te dale un baile Ratsumbando la bocina de seguro Tira el itarita que ya el disco dura Ulvi Rome, que por esta liga no se soma Dura, 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 blaze